Marcelo, a ver, tuvieron poquitas llegadas, pero la que vos tuviste la mandaste a guardar, ¿no? Sí, la verdad que muy contento por haber convertido y haber sumado tres puntos. Yo creo que en el primer tiempo arrancamos un poco flojo, pero creo en el segundo, a pesar que nos tocó ellos atacar, creo que después cuando hicimos el gol demostramos carácter y personalidad y yo creo que por eso nos llevamos bien la victoria. Y decía el comentarista Pipo Rossi que también fuera un equipo pragmático, muy pragmático, con lo que quiere Alfaro, respetando su ideología y bueno, les alcanzó para llevarse los tres puntos. Sí, la verdad que creo que estamos trabajando bien, Gustavo está trabajando bien en la semana. Yo creo que hoy sumamos tres puntos importantes y nos estamos metiendo ahí donde nosotros queremos llegar. Ahora tenemos que pensar en el próximo partido que es importante. Yo creo que lo mejor de hoy fue que el equipo mostró carácter, personalidad y mucho huevo. Uruguayo y mucho huevo, exactamente. Uruguayo, la gente, el hinche del fútbol, te votó como la figura en la aplicación de fútbol para todos, así que felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Ahí está.